Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Gavillé, por si es que no me conocen y si ya forman parte de este canal, les doy la bienvenida una vez más. En esta ocasión, y como vieron por el título de este video, vamos a estar hablando de El libro de los libros de Rodrigo Hunda. Así es que, vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero decir las siguientes cosas. Punto número uno, no soy una crítica, no poseo la verdad absoluta. Esto no es más que mi opinión, una opinión de una persona que ha leído durante muchos años de su vida y que ha escrito durante muchos años de su vida, pero nada más, no hay más. Segundo, esto no es nada en contra de Rodrigo, es más, yo a Rodrigo lo admiro muchísimo, me encanta su trabajo como promotor de lectura y me encanta que esté llegando a donde esté llegando. Dicho esto, vamos a dar inicio. El libro de los libros es una carta de amor a los libros y a los lectores, un libro que promete abrazar tu corazoncito de lector y contarte cómo es que Rodrigo ha experimentado las letras y los libros en su vida. Se divide en tres partes y estas se intercalan entre ellas. Tenemos la parte de ensayos de no ficción, que básicamente es Rodrigo, hablándonos de cómo se introdujo a la lectura, hablándonos de estadísticas, hablándonos de los beneficios de leer en digital, de la diferencia de géneros entre la literatura, etc., etc. Tenemos una parte que es un journaling que básicamente son actividades para que tú puedas llenar, para que puedas interactuar directamente con el libro y escribir y contestar las premisas que ahí te marcan. Y por último tenemos la parte de ficción, que son relatos inéditos de Rodrigo. ¿Me parece un libro bueno? No. ¿Me parece un libro malo? Tampoco. Me parece un libro a medias. Me parece un libro que fue un buen ejercicio de escritura y un libro que si yo fuera maestra me encantaría trabajar con mis alumnos de entre 15 a 16 años. No tiene una mala redacción, no está mal hecho, no tiene faltas de ortografía, simplemente es un libro el cual se le corrigieron los puntos y las comas y se mandó a vender. ¿Cuál es mi primer problema con este libro? Se nota que Rodrigo no es una persona que antes de este proyecto haya estado muy acostumbrado a la escritura. No veo en sus letras una voz, no encuentro una autenticidad, encuentro bases, bases muy sólidas, encuentro redacciones correctas, pero eso es todo. Mi segundo problema con esto es que evidentemente es un libro que se buscó publicar por los números que tiene Rodrigo. Esto no lo hace ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Pero simplemente hace evidente el hecho de que los libros forman parte de un negocio y un negocio que al final del día debe saber sostenerse por sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando te enfocas en esta parte de querer vender? ¿Tienes un nombre y que salga lo que salga pero que se venda este libro? Sucede que el arte se queda un poco detrás y eso es lo que me faltó en este libro, me faltó un poco más de corazón. Mi tercer problema es que es evidente que no hubo mucho tiempo para dejar madurar estos ensayos y estas historias que creo que podrían haber llegado a mucho más. La parte de ensayos no me parece maravillosa, no me parece terrible, me parece una cosa mediana, me parece una cosa que está bien hecha, que puede ser un poco pesada para quienes ya estamos inmersos en el mundo de la literatura porque prácticamente no te dice nada nuevo. Lo nuevo es saber cómo Rodrigo comenzó la literatura, comenzó a leer y de ahí en fuera son cosas que uno ya sabe. Entonces puede resultar un poco tedioso sobre todo porque va intercalado, o sea, toca leer ficción, no ficción, ficción, no ficción, bla bla bla. Me habría gustado un poco más de profundidad dejar de lado las cosas evidentes y sumergirnos un poquito más en esa parte sentimental de cómo han cambiado la vida de Rodrigo estos libros desde un punto más, no sé, más artística, no sé cómo decirlo, pero ajá. Por otro lado tenemos la parte del journal, la verdad no me parece malo, me parece interesante para poder sumergirte un poco más en este libro, para poder atreverte a rayar tus libros. Creo que esa propuesta está padre, está divertida, está dinámica, no me quita nada, entonces está divertida. Y finalmente llegamos a la parte de ficción que son los relatos de Rodrigo y aquí es donde tengo mi mayor problema y mi mayor decepción. Los relatos en sí no me parecen malos, pero tampoco me llegan a parecer terminados. Hay dos que me parecen que están bien logrados, pero de ahí en fuera siento que leí bases, leí borradores, leí el nacimiento de relatos que no terminaron de madurar, que no terminaron de convertirse en lo que podrían ser y me da mucha pena, me da mucha pena porque después de haber escuchado hablar al autor sobre todo lo que hay detrás de estos relatos, no me cabe duda que es una persona sensible, que es una persona que quiere tocar temas que son importantes y que vale la pena tocarlos, pero que no supo cómo hacerlo. Se nota que la persona que le corrigió estos textos únicamente se encargó de ver que las comas estuvieran donde debían ir, que los puntos no interfirieran erróneamente en las ideas y nada más, nos encargó de guiar un poco al autor para que pudiera desarrollar, para que pudiera evolucionar sus historias. Encontré ciertos errores de continuidad, ciertos detalles de redacción que pienso que pueden mejorar y les repito, creo que se quedó a medias, creo que este es un libro a medias, creo que es un libro que le faltó muchísimo tiempo para poder ser mejor y creo que puede serlo, es importante no quedarse en la mediocridad, que si de pronto te dicen el libro tiene que ser así y se publica en tanto tiempo y no es lo que te va, aprendas a decir que no, pero bueno, también se vale poder sacar libros de este tipo bastante ligeros para que la gente se pueda meter a los libros, además de que tiene una portada bastante linda, físicamente es un libro llamativo, es un libro bonito, es un libro que si yo no fuera lectora compraría. Creo que si yo pudiera dar consejos sería, punto número uno, editoriales, no se olviden del arte y no se olviden de las personas que día a día están trabajando para poder convertirse en escritores y no se olviden de que las cosas a prisa no siempre salen muy bien. Y a Rodrigo creo que si yo pudiera darle un consejo sería que se meta a talleres, que se meta a tallerear sus cuentos, que se ponga a leer relatos y muchos, muchos cuentos, si eso es a donde apunta, que se inmiscuya mucho en el mundo de los escritores, porque creo que los escritores son los mejores lectores beta que puedes tener para un proyecto, así sean escritores publicados o escritores que escriben en sus computadoras, siempre tienen un ojo muy diferente al de un lector. Entonces creo que por ese lado habría sido muy valioso tener personas que te hubieran ayudado a concluir un cuento y a hacerlo en lo que puede ser. Me gustan los temas que se tocan en estos libros, me gusta que no por el hecho de que sea un hombre deje de lado ciertas temáticas que nos afectan, eso es algo que me gusta, eso es algo que rescato y eso es algo que es un poco ambivalente porque es lo que más aplaudo y lo que más me frustra, porque hay de dónde sacar, hay cosas de qué hablar y se hizo a medias. Creo que tenía potencial, sobre todo los relatos, de ser algo más, creo que hay que abrazar mucho las letras y respetarlas también, creo que hay que recordar que a veces es un poco más importante la calidad que la cantidad en cuestiones de tiempo y demás, pero está bien, de todo se aprende y al final del día esta es mi opinión, sé de personas que han disfrutado enormemente de este libro, que se han conmovido, que les ha gustado y me parece maravilloso. A pesar de que siento que tiene mucho para dar, mi relato favorito fue La Cúpula porque soy muy fanática de las distopías, pero pienso que tenía mucho, mucho más que dar. De Allí en Fuera Misterio es un cuento que me parece precioso y siento que tiene muchos errores de inconsistencia, de continuidad y me parece que podría ser una historia bellísima, entonces ojalá y esto algún día lo pueda trabajar. El segundo acto también me parece un relato un poco delicado por los temas que toca, son temas con los que un público se puede conmover y puede empatizar muy rápido, entonces creo que ahí también pudo habersele sacado más jugo, pudo haberse escrito algo más intenso, más profundo. Ayer, hoy y mañana es un cuento que me parece bien logrado, me gustó bastante. En El Nombre del Padre creo que es uno de los cuentos más a medias que quedaron porque a pesar de que se tocan temas muy buenos y sí, se alcanza a ver por ahí un poco lo que Rodrigo puede ser, faltó. A mi gusto faltó y lo mismo tiene algunos detalles por ahí de cuestiones lógicas y demás, pero me parece que es un relato con mucho potencial y finalmente Desterradas creo que es el que mejor tiene e incluso creo que es el que más se tardó y se nota, se nota que se tardó porque hay un mejor resultado. Entonces nada, no olvidemos el arte detrás de los libros, no olvidemos hacer las cosas con mucho, mucho amor, con mucha tranquilidad, pero también con mucho trabajo, que no se nos olvide el trabajo. Y pues nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Sé que ha sido un video bastante sencillo, espero que no me lo tomen a mal esta reseña, es una opinión nuevamente, todos tenemos libertad de expresión y si a ustedes les fascinó, gente es maravilloso, para gustos y colores no hay más. Les mando besos, abrazos y pónganme aquí abajito si les gustaría que platicara de algún otro libro en particular. Bye, bye.